Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una guerra para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad, el ambiente y la belleza Navidad, Navidad, el ambiente y el mar Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya caldura habrá Navidad Navidad, Navidad, el ambiente y la belleza Navidad, Navidad, el ambiente y el mar Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar Mientras haya un caído a quien levantar Mientras para una guerra y se duerma el cañón Mientras cure un herido habrá Navidad Navidad, Navidad, el ambiente y la belleza Navidad, Navidad, el ambiente y el mar Navidad, Navidad, el ambiente y la belleza Navidad, Navidad, el ambiente y el mar